bueno señoras y señores bienvenidos una vez más a boxeo de colombia podcast estamos ya de regreso a esta gran cartelera esta fue una gran cartelera entre hermonta davis mauricio barrios y desde las vegas lo machen con la catani no pegué yo no pegué porque pensé que no pego ninguno no pegué ninguno pensé de que nakatani iba a noquear a lo machenco pero bueno carlos bienvenido en una mañana de domingo qué chévere que estemos compartiendo el boxeo que no pudimos hacer la noche y ya de regreso aquí en la carretera de regreso a casa o carlos bienvenido no 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 hola barco cómo está saludos a todos los que se van conectando decirte que ayer quede con esos guayabos morales porque bueno a la gente que hay que explicarle cosas que suceden detrás de bambalinas y es que y es que en esos eventos como casi todos los eventos deportivos hoy en día prender un celular y que te vean prendiendo un celular se convierte en una llamada de alerta para los organizadores en qué sentido como todos estos eventos que son protegidos por derechos de transmisión que se compran que es lo que nosotros vemos en las empresas que transmiten y que sintonizamos obviamente cuando estás en el escenario como tú estuviste esa noche suceden cosas e incluso a mí me parecen incluso hasta extremas porque en otros eventos deportivos en donde también están enmarcados en derechos deportivos de transmisión no se llegan a esas medidas tan extremas y para que la gente entienda tú ayer no pudiste salir desde el state fan arena porque bloquearon el internet vaya 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 eso no lo hacen ni en el mundial de fútbol de cuentos correctos y mundial de fútbol lo hace mira es que bloquean precisamente como el evento es de pay per view hay debe haber algo porque es que a mí me pasaron dos cosas una en un partido cuando llegó el presidente de la república me acuerdo yo tanto que un partido creo que de chile contra colombia cuando colombia clasificó al mundial de brasil ahí bloquearon la señal y es anoche experimenté lo mismo apenas que salió germonta web se bloqueó la cosa quizás y nosotros el temor mío era poder transmitir desde allá desde el evento porque ojo no íbamos a no íbamos a colocar ninguna imagen de la pelea pero no 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 podríamos salir desde allá en un en vivo y eso es desbloqueada por eso es que hay que buscar esta estrategia carlos como diciéndome como lo que estábamos comentando ahorita poder hacerlo porque no íbamos a no íbamos a robar ninguno derecho porque tú estás transmitiendo de la casa y nosotros estamos hablando de esto el asunto fue sí para 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 hablar antes de todo antes de las de las de lo que va eterno con la pelea hombre se vivió nunca había tenido iba a decir algo la gente que está por ahí conectada y la gente que sabe de boxeo sabe más o menos de qué se trata nunca había tenido a floyd mayweather tan de cerca aquí al lado mío al lado mío ahí está ahí está ahí está en los en los vídeos en la previa que hicimos en la en el post fight como se dice después de la pelea en la rueda de prensa porque ya se habilitó la rueda de prensa el internet y lo tenía al lado hombre yo tengo decir algo yo me llevé una experiencia ayer con floyd mayweather de lo que la gente estaba pensando de que era un hombre un hombre con un carácter no hombre yo ayer me llevé carlos una imagen de floyd mayweather diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver que tenemos lo que te pasó cuéntame hombre porque le dije floyd qué zapatos tan bonito me dice muchas gracias en unos zapatos que nunca había visto estaba de short negro con short lástima que no puedo colocar las imágenes aquí porque yo las tengo pero no la puedo colocar porque no las bloquean no porque no porque no las tenga yo le hice varios goles con eso las tengo guardadas para mi repertorio cuando ya me retira del boxeo a los 90 años por ahí 93 años entonces le dije en floyd qué zapatos tan bonito y me contestó hay muchas gracias obvio no le iba a decir qué cadenas tan bonita porque ya no viste que tenía más a nosotros y tenía más o menos como unas 100 cadenas en su cuello y que la más delgadita era como este ancho que se le que se le caiga una cadena de esa flor yo digo se la tengo que devolver arregla arregla la jubilación arregla la jubilación pero ese es carlos ese entorno de ese pesaje de ese no el post fight no es tan pesado porque mira estaba haciendo yo una unos vídeos en la conferencia de prensa hasta los guardaespaldas grandes esos que tú ves que tú dices guau estos tipos son arrogantes y dan la vida por por floyd hombre se metían en el medio de la cámara y me decían perdóname perdóname no no te vi con decencia con cultura y eso deja mucho que ver como es un equipo de floyd y que está bien estructurado habían como ocho mujeres atrás de él no novia sino que son tú sabes que trabajan con él y asistente y en verdad disfruté una experiencia con floyd que no que esa esa experiencia que la gente ve desde afuera guau floyd el hombre que no se le puede acercar dios fotos que da miedo dios fotos a a toda la gente ahí y chévere pasó se pasó una experiencia bonita después de la del en la conferencia de prensa carlos oye ve antes de ir a los detalles de anoche porque tengo una cosa anoche fue una noche de esas emocionantes de todo ya va ya vamos a hablar a detalle pero hazme un favorcito nada más tú acabas de salir de atlanta verdad no no y abajo de atlanta no yo ahora me yo anoche se acabó la pelea y si hice la conferencia entré ahí al al carro me relaje un poquito y estaba sin gasolina y dije no voy a poner gasolina y tú sabes que todo lo están todos los centros de todos de todos los eeuu son malos yo creo que del mundo son mucha gente vive en la calle entonces hay que tener mucho cuidado y desafortunadamente no tiene gasolina me tocó bajarme y se le hagas le puse gasolina el carro pero yo salía a las dos de la mañana de atlanta manejando porque me vine de de miami hacia la ciudad de atlanta manejando que son en nueve horas cuarenta y nueve minutos exactamente donde yo vivo que homestead yo vivo en la última ciudad de de miami el último pueblo de miami que homestead casi llegando los callos y paré aquí la universidad de mi hijo hombre yo pensé que me iba a quedar con él pero tú sabes que ya tenía compromisos con la novia y me chaqueteó carlos me sacó de taquito el heredero el heredero me sacó de taquito marquito claro ya ellos tienen su vida la novia la novia baila para su universidad y hombre yo dije bueno para que me quedo en la casa mejor como me me duché de esta mañana desayuné y ahora ya voy rumbo a miami ahora él vive en la ciudad de gamesville donde está la universidad de uef la universidad de florida y de aquí allá mi casa son cinco horas esperemos que todo fluya bien y aquí comentando de boxeo el carlos que llegamos ya oye antes antes de comentar de boxeo tú puedes voltear la cámara para ver por dónde vas claro claro que sí para la levada de alevada yo te va a estrellar ahora ahora no 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 ahí voy ahí voy ahí voy allá ese es ruta florida este la y 75 sur esto dice que te lleva hasta la ciudad de nueva york también por aquí estaba con estaba confundido no sabía si era la vía al mar o la cordialidad pero bueno para que tú ojalá yo quisiera estar en cartagena en este momento y ahí entrando por el túnel esa en la playa cuando tú no entra por el pueblo de cartagena apenas que tú pasas el túnel siente ese olor a mar impresionante pero bueno vamos a lo que venimos vamos a lo que venimos carlos para dejar la gente así para quienes no son de colombia estábamos haciendo una comparación entre nuestras carreteras y esas carreteras que interconectan los estados de 45 carriles acá lo mucho acá lo mucho tenemos dos carriles por secciones por 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 tramo de la carrera ya después si son doble vía que te encuentras con los carros y obviamente los los niveles de accidentalidad son más altos porque se puede cometer un error pero bueno ya vamos la noche a la noche fue sensacional si una pelea en las dos partes carlos en la de la gente digo una cosa gracias a dios comenzaron con una diferencia de casi siete asaltos porque cuando están presentando ayer monta ya lo hacen que iba por el 7 casi arrastrando el 8 y nos dio la oportunidad de desarrollar y la verdad te digo una cosa me acordé el día que cristiano ronaldo hizo la chilena contra la juventus un momento en que no importa que camiseta tenga tú te emocionas y a mí ayer el peor lo más llenco me emocionó real 6 y se han siendo de este punto y después y después ver todos los elementos detalles que llevamos ahí de la pelea de ayer monta que fue muy rica todo así porque porque en el 8 el personaje ese del que tú estás hablando floyd mayweather se acerca y le dice oye más perdiendo y el man se lo queda viendo como diciendo oye este man está loco obviamente no le vas a decir que te está poniendo la plata estás loco claro 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 y él se queda mirando y hay un tipo enfrente de él cuando lo están refrescando y dice quítate quítate como para ver la otra esquina para ver que estaba reaccionando para ver el lenguaje corporal si se sentían ganadores no eso fue un detalle bravo y bisagra te digo porque porque el man salió y piso el acelerador corre después bueno pero de ese detalle de ese detalle te tengo muchas cosas que decir resulta y acontece que en el en el boxeo muy pocos promotores se quedan en una esquina de el cuadrilátero parado viendo a su peleador pelear ojo con eso no pasa eso porque yo nunca he visto a óscar de la olla en una esquina apoyando su a su rival el porque el boxeador de la esquina de la otra de la esquina en contra en pelea con los entrenadores pelea con el peleador y pelea con floy mayweather germonta davis escucha mucho a floy mayweather la esquina de germonta davis escucha demasiado a floy mayweather yo creo que él es el que el que le dan ese es esa parte que le hace falta un boxeador y cuando tú ves en ese rango que tú estás diciendo en el 8 que ves la cara de germonta davis que habla como un niño como un niño como un bebé mirando a su papá de que lo aconseje y lo guíe de cosas difíciles que están pasando en la vida así pasó ayer yo me quedé asombrado porque floy nunca se sentó se miraba por una izquierda se miraba se movía para la izquierda se movía para la derecha llegaba a la esquina de germonta davis y le daba las instrucciones le agarraba el guante hombre eso es histórico carlos eso es histórico es una cosa que no se puede dejar pasar por alto y floy está haciendo en un muchacho que le dijo a los 14 años en la rueda de proncia le dijo yo te lo te acuerdas ese momento que te lo advertí de que tú ibas a ser campeón ya te llevado a tres campeones mundiales eso eso es algo impresionante es un mentor de lujo es un mentor de lujo es un mentor nivel hall de la fama porque tú sabes que lo que le falta es nada más que lo que le den el cartón nada más pero te digo una cosa no es fácil mentorear a alguien saber que le estás dando dinero y llegar y decirle con sinceridad vas perdiendo la pelea en mi tarjeta tú vas abajo y esa es la cara que pone jeffonta dice como así y hace la cara y los gesticulación y mira hacia el frente y desconcertado no sé hasta qué punto eso fue el carburador para que él acelerara y bueno y ya después la otra historia vemos las sucesivas las sucesivas caídas de barrios que fueron unas unas caídas muy muy bien trabajada especialmente la primera la primera se le contra le contra golpeó el jab y lo dejó bajito y con un swing de derecha que no está acostumbrado a hacerlo no está acostumbrado a hacerlo yo creo carlos hay algo que tiene germonta y yo creo que la gente escuche esto es que vivirlo estas experiencias dentro de ahí vivirlo germonta tiene algo que muy pocos boxeadores tienen y que ni ni es que yo creo que no 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 lo tiene yo no vi pelear o con esto a las proporciones yo nunca vi pelear en vivo a mike tyson jamás lo vi pelear pero los vídeos que vi por youtube mike tyson tenía una 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 mente de peleador que lo caracterizaba diferente a los otros boxeadores de cualquier peso porque tú puedes ser un 105 libras pero puede tener ese sin ese instinto y me perdona que vaya a decir esta palabra instinto asesino ese instinto que le quiere hacer daño a tu rival más allá de lo deportivo y eso tiene germonta debil eso lo que más tiene germonta porque los golpes que él tiraba cuando ya pisó el acelerador en el octavo ya no eran golpes normales de un boxeador ya tú tiras un golpe y tiras un un ya no tiras un hopper o tiras un cruzado pero hacerle daño con con esa potencia con es con esa con con ese con esa fuerza que te sale del alma te sale del estómago te sale de tu cuerpo esa es la diferencia que va a ser grande y que ya grande que monta debil en este en esta pelea o él dijo en la conferencia de prensa muchachos era 140 yo también sentí los golpes el muchacho 140 y a barrios hay que darle también su mérito porque barrios es una una pelea buena hasta el séptimo hasta el mira lo hizo yo te digo una cosa después de las dos caídas en el asalto y está listo está muerto porque lo reventó y fíjate que después de ese asalto es donde él le coloca un par de manos muy buenas ayer monta en una vez el momento contra las cuerdas y el bota se queda tú sabes cuando el boxeador siente el golpe él reacciona y se pone como que a payasear y ahí sintió la sintió las manos bastante ponderable y ese era el peligro que conllevaba la pelea en la 140 si bien mario barrios no es el top de la 140 oye y pega y monstruo corazón y me está acostumbrado a pegarle a tipo más grande yo pensé yo pensé que en el noveno le iban a parar la pelea yo pensé que en el noveno iba para porque yo me di cuenta que en el noveno él fue a la esquina y él como que le pidió permiso a su entrenador y lo miró y le dijo mira no sé y le dijo no 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 dale vamos vamos para el otro vamos para el otro vamos para el otro entonces ahí fue donde se desató todo lo de esta pelea después del octavo después de esa intervención con floyd mayweather que le dijo a a germón de davis y cuando aceleró perdiendo le hacía daño y cuando 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 aceleró le hacía daño como es posible carlos que un hombre más pequeño que tú te puede ganar en un ya te puede alcanzar en un ya y en la velocidad que tenía velocidad la velocidad la velocidad fundamental la velocidad aquí fue fundamental y germón davis es velocidad digan lo que digan que está con floyd mayweather que el hombre odiado y amado por mucha gente dijo su se me va el nombre del nombre del billete el más del saco negro blanco que se parece que parecía un dalmat ayer el de gafas leonard 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 dijo algo que yo también tenía yo también tenía en mi mente davis que el monta davis no solamente tiene fanáticos afroamericanos tiene latinos tiene más latinos que afroamericanos dice porque el latino le gusta la clase de pelea de él no no sin duda sin duda ahora yo te iba a decir una cosa hablando ya del espectáculo como tal yo no sé no no ve no vi los datos oficiales pero se veía mejor de golpe de vista el escenario de yerbonta que el de lo machenco claro claro los los que haya vendido claro lo que habla de que estamos en presencia de un ídolo de masas 64.000 64.000 510 personas estaban ahí metidas en ese stand pharma vacunadas y tomando fría tomando la que yo nunca me quité mi tapabocas eso sí nunca me quité mi tapabocas habían raperos habían basquetbolistas habían todo este todo este escenario de hombres que la mínimo reloj costaba más o menos como unos 80 mil 100 mil dólares así hay mucho derroche mucho derroba los estados yo te digo una cosa marco haciendo un paréntesis de aquí vendiéndonos a la vida social la dos veces que yo iba a ver en los estados unidos uno se da cuenta de que la pobreza no debería existir nada no dice lo que pasa es que aquí hay una concentración de recursos y de dinero incursionante como 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 te pasa a un latinoamericano que en los estados unidos tú compres en reventa una boleta 10 mil dólares esos son 30 millones de pesos colombianos y eso puedes arreglarle la vida a cualquier ser humano en esta zona y allá se despacha con una tranquilidad dame 10 dame 20 30 tú dices oye ¿esto qué es? o sea eso se te sale del marco del marco y además después los lujos los carros y tú ves esas cosas por eso es que mucha gente quiere irse para allá pero volviendo a la pelea sí yo estoy de acuerdo él salió con un instinto después que en Floyd Mayweather le pisó el acelerador le tocó la fibra ese tipo salió pero con una cara que tú lo veías así agazapado agazapado buscando y con el gancho y en algunas ocasiones fue tanta la ansia de pegarle a Barrio que se mandó porque Barrio que algunas veces lo eludió se fue con todo pero esos son los golpes oye esos son los golpes que más hacen daño los golpes que más hace daño mientras que él tenía ese estilo normal mientras que él tenía ese estilo pegándole que le hizo daño pero no daños después del octavo después del octavo tiró sus golpes contundentes y golpes a matarlo a arrancarle la cabeza que suena feo suena mal pero es que él o yo en la guerra es mi rival o yo y eso es lo que hizo Gervonta David hombre ahora la expectativa que hay en las 140 libras está Teófimo que ya va a hacer la revancha con ya la revancha con 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 Lomachenko ya está Lomachenko está cocinado ya está cocinado entonces y ahora nos vamos a tener a ese punto de Lomachenko con Nakatani oye pero espérate pero espérate hay algo de Floyd Mayweather en la de la post fight en la post post pelea que si no me gustó dijo una cosa que que así creo que le está haciendo daño al boxeo contigo abro comillas no vamos a hacer a ninguna otra empresa grande no vamos a buscar otra empresa que no sea pvc cuando tú dices eso le está cerrando la puerta a la ruiz a top rank pero cuando dices eso estás dando también de paso una lista de nombres que vas descartando y por aquí la saque espérate te voy a decir entonces a que a que a que boxeadores descartó y también Carlos perdona antes que tú vayas con los boxeadores y también hay algo que están enemistados con él no hay una 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 amistad con los otros promotores no fluye entonces esa enemistad esa enemistad eso sí le está haciendo daño al boxeo no la pelea que el mismo Mayweather hizo con con Logan no eso no le hace daño al boxeo eso es otra parte del espectáculo pero cuando cuando Floyd Mayweather dice después de la pelea de la noche David Barrio abro comillas y vuelvo a reitar hablando del futuro de yerbonta no haremos ninguna a ninguna otra empresa grande le está cerrando la puerta a top rank a max room y cuando dices eso mira todos los nombres que estás descartando lo machín ryan garcía David Henry chacur stevenson oscar valdez joss taylor josé ramírez regis progrey y la lista sigue porque se me olvidó pero yo te voy a decir una cosa carlos ahí tú esa lista que tú nombraste esa lista que tú nombraste entonces uno dice será que alguno le podrá hacer daño a germón de David pero espérate yo te digo una cosa si ese tipo llega a 135 es el tigre más peligroso porque ya demostró que tiene fuerza para los 140 y más 140 y más tú sabes que derrumbar derrumbar a un tipo a pesar de que no tiene las mismas físico o los mismos como te digo corpulentos no es corpulentos como los normales ni técnicamente ni tácticamente pero para un tipo de esto con un swing de derecha encontrado y que se vaya la lona y después enviarlo a la lona hombre eso hay que tener poder hay que tener respeto porque la primera caída fue con su mano menos hábil supuestamente la de su ya la de su ya su derecha imagínate tú con un con un cruzado con un con un oper que nunca lo pudo meter con claridad pero 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 fíjate tú esa es la otra tú sabes que el golpe el golpe insignia de yerbonta con el que liquidó a leo santacruz fue ese oper no cuando se le acercó en el infay y en esta ocasión no lo metió claro y fíjate buscó otros golpes otros golpes buscó otros golpes de la versatilidad ofensiva de un tipo como yerbonta pero se vuelve el tipo más peligroso en las 135 ahora claro claro sin duda no hay muy peligrosísimo entonces uno dice bueno que será ahora que será ahora de lo que se viene con gerbonta carlos pero antes de todo por ahí puedes ver los comentarios si tenemos comentarios en facebook tenemos directa pero tendría que entrar a vamos a ver vamos a ver vamos a ver si yo puedo aquí en page como el país yo puedo manejar lo que estamos aquí estamos aquí estamos porque quería aprender algo aquí con esta plataforma nueva que estábamos de está aprovechando la cuando estábamos estas peleas porque lo importante yo creo que la gente espera en los comentarios negativos positivos de lo que estaba pasando bueno ahí está entrando ahí estamos entrando pero continuamos a césar ceda nuestro colega puertorriqueño a lo positivo excelente labor marco y muchas gracias muchas gracias césar muchas gracias césar por todo en los ángeles comimos unos burritos ahí en la ciudad donde donde estaba el hotel mío y muchas gracias un hombre de boxeo un hombre que césar ceda en verdad es un tremendo hombre de opción oiga así como nosotros somos de colombia este señor es de puerto rico se la sabe todo en puerto rico es lo mismo que nosotros pero bueno en puerto rico un hombre de opción abrazo ceda gracias por todo hombre y aquí en miami también en su casa cuando regrese cuando venga por acá claro dígalo ángel barnaza se reporta marco saludo mi brother de boxing toro super felicidades opción de colombia debería llegar ahora ausiakuri en mi casa y sospeita un domingo sin copa en la costa no es domingo ojalá ojalá quisiera ojalá quisiera el y elías vive janaya barrios valiente y guapo pero la pegada de yerbonta es imponente lo machenco le ganó muy bien de principio a fin a nakatani william jiménez buenas tardes marco ayer vimos un solo boxeador pero te lo digo si hay revancha lo machenco no va a ser el mismo con teófimo lópez él le tiene miedo a la pegada me imagino que le tiene miedo la pegada hablando de lo machen de lo machenco paola amara guamara saludos marcos desde colombia en barranquilla presente poncho ramírez a lo mejor lo que quiso decir floy es que no van a pelear en las otras televisoras hombre no me tengo todo cuando tú dices televisoras también se mete cuando dice el televisor te dice boxeador claro claro dice pero hoy obvio dice una cosa yo te hice una cosa y el comentario también tiene sentido carlos y nos abre a mí me abre un poco la mente claro puso a pensar porque porque es que es que si hay plata y david james le pagan cinco millones de dólares ocho millones de dólares por pelear con con germonta david lo van a aceptar lo van a hacer lo van a hacer o sea claro si ellos quieren claro claro pero tiene mucho sentido lo que dice poncho a lo mejor lo que quiso decir floy es que no van a pelear en las otras televisoras tiene mucho sentido si se quiere tiene más por ahí que la marca o la amara o amara el club ángel priolo presente abrazo a priolo un abrazo priolo es boxeador sí sí óyeme qué te iba a decir y después de cierre el cierto espectacular tú sabes la voltería esa que hizo ese muchacho yo la tengo carlos la tengo en vídeo la tengo para mí para guardarla la tengo para mí para guardarla tengo el knockout para guardarla porque es que desafortunadamente no se puede mostrar pero eso yo eso son cosas que tengo yo en mi archivo personal que poco a poco la voy a ir mostrando cuando mis nietos cuando me sienten en el sillón famo en el sillón famoso ese cuando vengan los nietos mira lo que yo así sea cuando uno se pone canzón los viejos no es que los viejos se ponen canzón ya yo entiendo ahora a los viejos carlos los entiendo porque es que tienen tanta experiencia y que no aburren quizás aburren a los hijos pero los nietos no se aburren porque uno se sienta con los nietos a mostrarle todo esa lo que uno hizo desde joven carlos óyeme óyeme haciendo un paréntesis ayer estaba en una conferencia con un científico que se llama josé o juan luís o josé luís cordeiro y dijo una frase que a mí dijo en unos años como van los avances científicos y algo que vamos la vejez será declarado una enfermedad porque todos los todo el avance tecnológico va encaminado a que seremos eternamente jóvenes yo quedé yo a esa sí repito en el apero pero hoy tiene sentido un tipo que me estaba hablando diciendo que tú sabes lo que estaba diciendo los mouse que nos vamos a poder conectar con las computadoras a partir de solamente pensar un microchip vínculo entonces ese señor estaba diciendo que a partir de esa tecnología tú pudiera buscar si te pregunto oye cuál es el récord de fulano de tal entras en tu internet a la cabeza en vos rec y me lo dices de memoria yo dije a explícame eso parece película pero va a ser así va a ser así va a ser así pero bueno volvamos volvamos a los temas de mira carlos ahora voy entrando voy entrando para que más o menos sepa que mira voy entrando ahora voy entrando a otra calle yo voy por el 75 para que la gente sepa ahora me voy a conectar con el torpe sur hacia vía orlando hay los famosos parques que están de orlando y aquí con el torpe y estas y esto aquí en las salidas 328 de la 75 ya rumbo a miami esta calle me lleva directo a la puerta de mi casa vaya ahí mismo y aquí se me lleva entro a lo que es el tour paisaos y entró directo a la casa para la gente que algún día tengo la gente que veron a cuántas horas está de tu casa cuántas horas yo estoy a de mi casa estoy aproximadamente unas tres horas y media tres horas y esa carretera te lleva directo a tu directo a mi casa directo sin parar y sin nada y dije y dije que no iba ni parar yo voy directo en la casa para la casa comer en la casa muy pero bueno muy probablemente muy probablemente esas carreteras lo hicieron los contratistas de colombia ojalá pudiera ojalá pudiera y parar en la carretera ojalá pudiera y parar en mocheriles poder y parar en usiacurí para tomar esa sopa de mondongo hay qué rico carro sería pero bueno pero bueno carlos en esa velada muy bien ahí nos perdimos ahí me escuchas me escuchas si hay tu señal hay tu señal se no importa pero pero te quedas pero te quedas ahí si se pierde te quedas ahí porque como vamos como vamos entrando a otro otra cita se va a ir y se va a venir entonces te quedas ahí si se pierde porque voy a estar claro oye carlos en esa velada en esa velada muy bien estamos en bbc en este me escucha y si te escucho bueno no estaba diciendo a la gente que está la gente estoy escuchando en el fondo pero mientras recobras la normalidad en la señal decirle a la gente que estamos en el no en el pofa y en el post 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 fight de la pelea porque anoche como ya tenemos acostumbrado a nuestros seguidores íbamos a hacer el directo de la narración de los comentarios pero para quienes están llegando a esta hora y no están acostumbrados con estos temas de la parte tecnológica desde los escenarios deportivos y más desde el boxeo las señales de internet en esos escenarios la bloquean porque como son eventos de pago por ver solamente ellos tienen la exclusiva entonces ayer los monitos y le bajaron el switch al internet todo el mundo quedó fuera de ellos que fue la señal que veíamos tú me escuchas bien ya volví ya volví a tomarte la señal óyeme cuando este muchacho hace la voltereta no la primera caída la primera o la segunda caída de barrios en la escena de televisión hay dos tipos atrás que se levantan como si como si él como si su país hubiera acabado ha marcado el gol en la final de la de la eurocopa o sea a lo que voy es se sentía el frenesí en el escenario en se sentía el frenesí es decir porque habían la gente estaba apoyando ayer monta en su mayoría había ido a ver ayer monta pero cuando tú ves este tipo de reacciones tú dices no aquí hay fanatismo y cuando hay fanatismo hay fanatismo pero bueno en esa velada te quería decir ahorita antes de perder la señal que la tenía estábamos ahí medio medio aquí está en esta velada estaba dos boxeadores una limita eliminatoria por el consejo mundial de boxeo que era edison lubin y jason el banana rosario una pelea impresionante una pelea yo vi yo vi a erin son desde niños de los ocho años lo estoy viendo en los gimnasios de miami porque él es del área de florida de miami lo estaba viendo crecer y él tiene un boxeo bonito tiene un boxeo interesante tiene casi parecido a un boxeo a los charlos más o menos y un banana rosario que los charlos de perdón ganando rosario es un boxeador que depende mucho de la pegada y es un boxeador cuando tú dices mira yo voy a esta pelea voy a boxear la pero en algún momento o en algún momento pasajes de la pelea se te cambia el crimen a lo que tú eres natural marco estoy teniendo nuevamente si estoy teniendo nuevamente intermitencia en las señales pero que ya me la señal en la intervención de la señal que estás hablando la estás en la computadora o lo que estamos hablando nosotros no yo estoy en la computadora yo estoy en la computadora pero no 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 le ponga atención eso porque estamos en vivo tú sigue hablando que estamos en vivo porque allá se pone se pone lenta yo tengo yo tengo la señal que tenemos entre tú y yo correcto correcto yo tengo la señal que estamos entre tú y yo pero no estamos en vivo no te preocupes que estamos en vivo facebook porque ya acerde él ok no oye entonces yo te digo una cosa jason el banana rosario parece que tiene los abdominales bien blandito corre ya es la segunda vez que lo no quedan con un mismo golpe un mismo golpe eso quiere decir de que o no trabajó o quedó muy golpeado quedó muy lesionado o qué pasó no él y cuando él cuando él en el tercer acuado en el tercer asalto cuarto asalto está que se va para se va para las esquinas casi están baleando yo dije aquí se acabó la pelea pero regresó jason rosario lastimó pero se recuperó lastimó pero vemos un jenzo rosario y que tiene muchas falencias con su defensa en verdad tiene corazón o tiene todo lo que quieras decir de un boxeador con bastante jerarquía de ese macho macho y recuperarse y pelear pero desafortunadamente ahora después de esta derrota hay un futuro incierto carlos con el con el rito ya ya les son rosario ya le toca ya le toca lo que le presente no lo sé el busque el diseño porque ya son dos derrotas a nivel top y obviamente va a quedar ahí en tercera fila en cuarto cuarto nivel a la hora de armar carteleras pero si yo le pondero el haber tenido esa recuperación pero lo que te digo está como muchos boxeadores colombianos le falta bastante abdominales pero bastante abdominales porque otra vez otra vez o sea otra vez pese de nuevo y con la misma piedra yo sé que un golpe de esos duele claro que duele pero los demás también reciben lo resisten entonces está pasando si hay algo hay algo ahí de su cuerpo que está fallando pero esas son las dos carteleras que tuvimos nosotros en atlanta pero espérate pero hay que hablar de lo macho yo no me voy carlos yo iba a terminar que estamos en atlanta ahora nos vamos a ir para las vegas ahora no por las vegas que tú tuviste la oportunidad de ver la pelea por televisión y hombre dale cuenta que qué pasó yo vi unos seis asaltos más o y después vi el final el final el final de la pelea porque la había grabada después que venía en camino mira mira uno en el primer asalto el cabezazo que habla muy bien de la esquina de cómo le pudo detener una hemorragia que se veía iba a ser agua llegando a sangre llegando al río es decir unos hilos profusos una profusos de sangre lo que lo que lo que hacía pensar que iba a tener unas dificultades adicionales que obviamente no estaban en el libreto sangre en el ojo la incomodidad que no ve que se te nubla que te mete la nariz que no te deja respirar pero para el segundo asalto santo remedio esa esquina esa esquina de los machencos tiene agua bendita le trabajaron muy bien su herida en primera instancia en segundo en lo primero fue un desarrollo incómodo porque nosotros no no podía entrar era incómodo la entrada buscando el ángulo perfecto y cuando sentía las manos nacatán y que alcanzaba a meter uno o dos venía el clinch y obviamente eso incomoda desespera hasta que el muchacho encontró el libreto la entrada comenzó a contragolpear sacarle el el eludir ya y se metió fácilmente y ahí ahí fue ahí fue troya o fue el fin de de nakatani que pensé que iba a resistir un poquito más advirtiendo de que lo machenco no es eximio eximio pegador eximio hombre de poder fíjate que que verdejo lo tumba a veces y se recupera y uno creería que verdejo tiene un poquitico de más pegada que que lo machenco que no nos ha acostumbrado a ello pero fíjate tú llegó un momento en que las piernas le desaparecieron lo que lo que tenía piernas de goma lo que pasa carlos es que hay algo fue un funda algo fundamental en este tema de lo machenco lo machenco no tiene como tú dices una pegada contundente no tiene una pegada que defina un combate de una manera fulminante pero lo que pasa es que hay forma y yo uso una palabra en el boxeo que a veces dice no lo tiene lógica pero si tiene lógica tú te acuerdas cuando yo no yo no estuve ahí yo la veo por televisión y siempre comparo esta clase de boxeadores cuando sigue rey leonard está peleando la segunda pelea con durán y durán se retira porque dice tú 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 te mueves mucho eso pasa con lo machenco lo machenco aburre a los boxeadores no quiere decir que es que no quiere decir que aburra no quiere decir que lo aburra que ha de la palabra que lo aburra que no puede hacer nada al espectador no al espectador no aburra aburra él mismo a su boxeador de que dice no puedo hacer nada no le puedo pegar se mueve para la derecha se mueve para la izquierda y frustra fruta fruta a rival entonces más esas peleas terminan es por cansancio de su rival como tú dices que no tenía pierna la catani ahí se ve después del sexto quinto sexto asalto ya el cansancio viene cuando tú le quieres esperar a un hombre que no puede que no puedes tú y que te pega te pega se mueve llega la frustración el aburrimiento a ese boxeador que lo llamo yo y pasa esto esto es que ya sin duda yo creo que si le pegó unas combinaciones a nakatani pero más ya él se retira dice ah ya ya no puedo más ya ya me no que hoy listo entienden no hay no hay ese espíritu en la recuperación la última caída en la en la última de recuperarse pero en la última caída en la última caída nakatani alcanza a agarrarse de las piernas del referee porque todavía está borracho cuando el refri ya hace la señal que el refri se tira lo que hablaba del hombre ya estaba como decimos aquí en cartagena ya ya estaba ya listo se había metido una whisky era una whisky era borracho se dice ahora que viene palomachenko pero te digo carlos viene viene la revancha bueno el papá el papá de teófimo estaba ahí en el escenario y lo poncharon varias veces en televisión yo creo que eso estaba programado yo creo que eso estaba interés hará falta ver que se pueda porque porque te dice una cosa concreto escúchame porque dime que a veces dale te dice una cosa si el papá tan agresivo como es de teófimo lópez tan orgulloso que este admitir admitir que lo machenco hizo un gran trabajo ayer eso quiere decir que hay revancha bueno ahí no ahí no te alcanza a escuchar marco se me perdió un poquito la la le sigue hablando sigan no sé si es la señal que está saliendo si la que está saliendo sigue hablando yo te estoy escuchando pero necesito tanto 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 que te escucho perfecto la señal de carlos excelada tú que maneja el término de foto con un jab de lomachenko pero la cara le parece le quedó como un extraterrestre a anacatán y es impresionante la foto cuando cuando ya estés en casa la podrás ver y habla de la fortaleza del golpe que que le alcanzó a ver en un en una clara demostración de cuál fue la estrategia de irle por dentro a atacarle su su izquierda su mano menos poderosa atacarle la izquierda cuando intentaba ya y por ahí se le metió lomachenko varias veces y por ahí fue troya para para nacatán y yo te digo una cosa no es de pronto a la dimensión de una pelea como la que le hizo a gary rossel o la que le hizo a martínez o la que le hizo a sosa no pero lomachenko está de regreso obviamente con un poquito más dimensión o todavía no 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 a la tan cercana a la dimensión que se le conoce pero lo de anoche fue muy bueno a mí me gustó muchísimo me emocionó muchísimo porque claro es uno de esos no grandes boxeadores grandes atletas del momento que uno da cualquier boleta por pagar realmente carlos pero hay algo impresionante lo que no sé si me escuchaste esto ahorita lo que te quería comentar sobre el papá de lomachenko es que es que si lo si el papá de lomachenko tan agresivo como es un hombre que no le gusta perder un hombre que que le va a su hijo admitir ayer después de la pelea de lomachenko con nakatani diciendo de que le da valor y le da crédito a lomachenko eso quiere decir mucho de esa revancha que va eso está hablado para que la revancha se ve entre teófimo lópez y lomachenko carlos sí sí yo creo que sí ahí se va a quedar por un lado el hecho de que no te haya dado la mano en el ascensor como ocurrió nuevamente un desplante de parte de de lomachenko hacia el papá de teófimo después de no haberle firmado la revancha tú sabes que todo eso se va a olvidar cuando todo en el horizonte se ven los millones y yo creo que esa es la pelea que todo el mundo quiere ver y si la quiere ver la gente es porque y hay patrocinadores que vienen detrás y vienen las bolsas y todo lo demás entonces a afuera el orgullo y afirmar el papá del de teófimo hirió mucho al equipo de de lomachenko en palabras wow eso yo yo estuve presente más de cuatro oportunidades allá en nueva york y cogí a ese señor y le decía horrible horrible pero bueno es eso de estrategia logró que su hijo fuera campeón mundial y está y está en su en su momento se gana cuatro millones con con camboso y lógico acá con con los machenko deben haber otros cinco o siete millones de dólares para poder dar la revancha fácilmente claro bueno entraste a una zona en donde hay ahí pero un poquito la donde estamos de las bolsas posible me decía algo de las bolsas repite la idea que no se salió entre porque si es importante porque con camboso hay cuatro millones verdad con la pelea que ambos ya está firmada cuatro millones y ahora con lomachenko la revancha pueden puede puede haber hasta siete ocho millones de dólares donde van a buscar esa 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 revancha y ya que yo fuimos se hace hecho con 14 millones de dólares que se ha ganado este muchacho yo creo que ya tiene un dinero para 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 poder hacer su vida y si para la jubilación si 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 no ya entra ya sale del club de los mondados pero bueno carlos vaya usted tomarse su sopita vaya usted tomarse y en la costa esa palabra suena fuerte pero oiga vaya vaya a tomarse su sopita vaya a tomarlo y evita vaya a peluque a su hijo si hoy esta noche pelea a nuestro amigo morrell jr a qué hora es a qué hora es la pelea carlos se nos fue carlos así marco ahí te escucho te escucho carlos ahí estamos te escucho ya te escucho y ahí entramos en la zona a qué hora la llegamos en la zona de las montañas aunque por ahí no hay montaña no no hay montaña aquí vamos a transmitir y es bien no no obviamente 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 yo aquí exagerando como si fuéramos de cartagena medellín exagerando oye menos lo que te digo eso va eso lo anunció eso lo anunció y es bien para esta noche en una pelea interesante a quienes no conocen a morrell miren lo es un 168 con una muy buena zurda y con muy buenas muy buenas habilidades y sé que es muy temprano para él pero ajá tiene un cinturón que quiere poseer el canal albares quien quita si después de plan llega a darse una pelea si llega a darse una pelea con morrell si gana esta noche a mario cañazares una pelea a mí me gusta la pelea de hoy en esta dejó cañizares pero que es y si de eso oye carlos por último y por último a ver casar y saldos casa y por último contento john lennon de medellín casar john lennon de medellín le llevaron a barranquilla en kilimayano en esa velada le llevaron a un mexicano de invicto también una pelea me dijeron me contaron que una pelea pero salió con la mano arriba que eso es lo más importante eso es importante que sí y otra cosa algo curioso en esa velada de climán ya que es un muchacho que es campeón nacional claro claro que sí a mí me gustó esa parte y por otra parte carlos se aplazó la pelea de robert barrera de robert barrera porque llovió en el escenario y se canceló la pelea no se pudo haber peleado porque como que no alcanzó a escucharte me escuchas ahora pero como como y la pelea de robert barrera con el argentino se canceló por lluvia pero por lluvia ok ok oye anoche no peleaba el hijo de el nieto de alí no 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 pelea el 14 de agosto pelea no 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 fue anoche pensé que eran el 14 sí señor sí señor el 14 de julio yo pensé que era iba en la pelea me confundí por un momento bueno barco un abrazo un abrazo yo sé que yo sé que allá en el camino no vas a conseguir la popular intención al sopita de mondongo con arroz fresco un almuerzo una de esas estaciones señor un abrazo carlos y estamos pendientes